Un minuto de toda mi puta vida ¿Sabes qué me traje? No quería ver el video No antes creía que mi vida era una tragedia Pero ahora veo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Si a tu suco, si a tu hiena si, si a tu atu di hangi tolum, ya tu atu di la wabi, ya tu alangi sedia, ya tu atu di la wabi, Manali upangali ini, ya tu rune tunga, ya tu rune sunga, Mana acta si matcha tu mi ino, si haramata na, uya ratu inalunga, isi maluun nelunga, medesentuk lunga, Ya upangal, uya ratu inalunga, kayu sipin na sunga, tak kuminga, loki yutni, That's fucking hot drama, tatwa akang hatu di, inalut di, drama di, di. Fuck drama, stay high instead, fuck drama, drama unilud di ura ha di. Thank you.